Amigos del grupo, bueno, estamos arrancando otro año, un año con expectativas renovadas, con ilusiones renovadas, no es un nuevo año, yo creo que es un nuevo año junto a un cambio de equipo, así que con mucha expectativa, feliz, muy contento con estos primeros dos días de trabajo con el equipo, con el auto, me sentí muy cómodo, así que nada, empecemos a transitarlo, estoy muy confiado que podamos tener un gran año, así que los invito a acompañarnos un nuevo año más, cariño para todos y gracias por estar siempre.